Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de WebFanático en el cual en este video vamos a continuar con el curso de Bootstrap y vamos a ver la parte del Header. Bien, como bien vemos estamos en la página oficial de Bootstrap en el cual podemos descargarnos la versión 3.3.1. Si no recuerdo mal, en el anterior video que hice, hace bastante tiempo, estábamos hablando que era la versión 2.0 o algo parecido de esta versión, pero vamos a ir siempre a lo último para estar lo más actualizados posible, aunque en este campo es bastante complicado estar actualizado de tantas cosas que salen en tan poco tiempo. Entonces vamos a trabajar con esta versión, vamos a desgranar un poquito lo que es Bootstrap y trabajar mucho con ello. Realmente Bootstrap lo que hace es que coge HTML, CSS, JS y lo junta todo, digamos que lo junta y hace un paquete en el cual sirve para hacer proyectos web o aplicaciones y también nos da la opción de que sea responsable, es decir, adaptado a dispositivos móviles. Bootstrap nos puede ayudar mucho sobre todo si tenemos un proyecto web en el cual tenemos que hacer una página con CSS. Bueno, pues si no necesitamos JS ni necesitamos cualquier otro framework, perdón, lenguaje de programación para trabajar con él, bueno, pues utilizaríamos solo la parte de HTML y CSS. Pero nos ayudaría muchísimo porque ya vendría la mayor parte creado, es decir, ya vendría una parte montada y es continuar sobre eso. Entonces también es cierto que tenemos ejemplos en el cual podemos utilizar el que más nos convenga para trabajar en nuestra página. A ver si queremos un blog o queremos una página web o queremos una página que tenga registro en la parte de arriba, la parte de arriba derecha, etcétera, etcétera. Entonces ya, digamos, teniendo una base podemos ir mucho más rápido a la hora de desarrollar nuestra página web. Bien, si le damos a Download Bootstrap nos va a ir a la zona para descargar. Tenemos tres formas para poder descargar. Podemos compilado y, digamos, lo mínimo, por así decirlo, de CSS y JavaScript y lo que son las fuentes y ya está. Podemos descargar este que es el más sencillo, podemos descargar el SourceCode que aquí ya sí te viene documentación, también te viene LES. Para quien no lo sepa, LES es una librería de CSS y luego también podemos descargarlo o podemos descargarlo con SAS, que tenga los dos soportes, tanto LES como SAS. Vale, bien, yo me he descargado el de SourceCode, vale, para tener toda la documentación, como vemos aquí. Bien, esto es lo que viene y, bueno, vamos a tener las fuentes, vamos a tener JS, vamos a tener JavaScript. Tendremos también lo que es todo LES, como ya vimos, es todo CSS. Y por último, tendremos en DOPS, SAMPLE, todos los ejemplos que podemos utilizar para nuestro sitio web, si nos sirve. Por ejemplo, tenemos el carrusel, vamos a visualizarlo. Bien, pues vemos que tenemos este tipo de página. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya esta base, siempre va a ser mucho más sencillo poder continuarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos ya una base en la cual podemos seguir trabajando con ello y no tenemos que empezar desde cero, el trabajo va a ser mucho menor. Aunque haya que escribir mucho código y haya que programar, pero siempre va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, siempre nos puede ayudar, a no ser que queramos algo ya muy personalizado. Yo voy a trabajar con esta. Con esta plantilla en la que voy a trabajar yo. Vamos a trabajar con esta plantilla. Añadiremos más utilidades, ¿vale? Más características a la página que nos vayan haciendo falta. Como por ejemplo, un carrusel, ¿vale? Una galería de imágenes, un slider. Añadiremos también lo que es un menú. Nos podemos loggear para poder tener también una base de datos. Conectarnos a la base de datos. Y bueno, cambiar lo que es el texto y relativamente lo que es crear nuestra página web. Entonces, para ello, primero vamos a irnos a la parte del header. Voy a utilizar SublineTest, ¿vale? Ya estoy aquí dentro de la página de HTML. Si veis el CSS que tiene, es nada. Únicamente tiene body, un parent-to y un party-baton. No tiene más. ¿De acuerdo? Lo que más coge es archivos de fuera. Como puede ser bootstrap.mean. O puede ser jumbo.thross.css, que es como está hablando. Y, como no, de JS, el iEmulationModesWarned. ¿Vale? Tenemos la parte de body. Y como bien he dicho al principio del vídeo, vamos a ver la cabecera. Tenemos aquí las clases. El grupo. El formulario. ¿Vale? Con el email. Que ya veremos como poder mandar, o mejor dicho, como poder acceder a lo que es la web y loggearnos. ¿De acuerdo? Primero vamos a trabajar un poco con lo que es el tema de la cabecera. Y crearemos un sencillo menú. Como puede ser. Primero vamos a trabajar un poco con lo que es el tema de la cabecera. Bueno, como veis he creado. Falta una parte. Bien. Como veis he creado un pequeño menú. Voy a guardar. Y voy a actualizar la página. Bien, como veis lo tengo aquí puesto. Realmente no está bien. Porque sale tanto vertical y el color no sale correctamente. ¿Vale? Bien. Como vemos ahora mismo he tenido un pequeño problema. ¿Vale? Con la zona de menú. Y he tenido que cambiar el archivo. Disculpadme. Bueno, como vemos ya aparece. Faltaba una pequeña cosita. Tenía que poner la clase. ¿De acuerdo? Ya iremos viendo cada una de las clases. Hay muchísimas clases en Bootstrap. Que lo que nos hacen es ayudarnos sobre todo a dar un estilo rápido. Y llegar a lo que queremos. De una manera muy rápida. No tener que estar. Ahora pongo CSS. Ahora enlazo este CSS para esto. Ahora esto. Llamo esta clase de esta manera para CSS. No. Ya tenemos. La mayor parte de estilos las tenemos ya a través de Bootstrap. Cosa que nos ayuda muchísimo. Para trabajar. Como vemos también. Tenemos. La zona de inicio. La zona de videos. Y la zona de contacto. ¿Vale? He creado tres menús. Como ya vemos en esta parte. ¿Vale? En la cual crearemos. Cada una de las páginas por separado. Es decir. Creemos una. Que sea perfil. Punto. Perdón. No he guardado. Voy a guardar un momento. Contacto. Ahora sí. Vale. Crearé una que sea videos. Punto.html. Y contacto. Punto.html. En el cual contacto. Haremos un pequeño formulario de contacto. Para mandar. Correos de información. Consejos. Sugerencias de nuestra página. Al desarrollador. Para que mejore el contenido. ¿De acuerdo? En este caso. Y bueno. La zona de videos. Pues crearemos una pequeña galería de videos. Como mostrar videos a través de HTML. Y poder ir mejorando cada vez. ¿Vale? Ya vemos como. Es una parte muy sencilla. La parte de header. Realmente es muy sencilla. No tiene más. Crearemos un menú. Y luego sí. Luego podemos cambiar estilos. Podemos quitar esta parte. Esta parte negra. Podemos crear un slider. ¿Vale? O sea. Toda esta parte irá. Poco a poco. Según vayan avanzando los videos. Así que espero que os haya gustado. Que os involuquéis en el curso. Si tenéis cualquier duda. Cualquier comentario. Podéis dejarlo justo aquí abajo. No os olvidéis de daros like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!